Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad estaremos resolviendo un ejercicio de regla de 3 compuesta. ¿Está bien? Primero, recordemos cuál es la diferencia entre regla de 3 simple y compuesta, que en la simple vamos a relacionar dos magnitudes. En este caso de la compuesta son tres o más magnitudes. Adelante. Me dice, un equipo de trabajadores puede completar una tarea en 18 días. Si leemos hasta ahí, ya nos damos cuenta las magnitudes que vamos a ir analizando. En primer punto, los trabajadores u obreros. Entonces vamos a ponerle acá, los trabajadores. ¿Está bien? La segunda magnitud nos está hablando días. Y ojo, acá la tercera nos está hablando de una tarea u obra. Vamos a ponerle obra a nosotros. Ahí está. Durante los primeros 10 días, solo la mitad del equipo trabajó y luego fueron despedidos. Para finalizar la tarea, se contrataron 26 trabajadores, quienes trabajaron durante 20 días, obviamente para culminar dicha obra. ¿Cuántos trabajadores conformaban el equipo que fue despedido? Ojo, acá la preguntita, vamos a resaltarlo, solamente nos piden los que fueron despedidos. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, volvamos nuevamente. Una vez que yo ya tengo mis magnitudes, empiezo a poner los valores. Un equipo de trabajadores, no nos está mencionando cuántos trabajadores, entonces pondríamos variable, ¿no? En este caso le vamos a poner X. Pueden completar una obra en 18 días, entonces acá le pondremos que en días 18, ¿no? Sin embargo, acá, maestro, la obra, ¿qué le ponemos? Uno. Bueno, sería genial ponerle una obra, pero si te das cuenta, luego van a trabajar, dice, la mitad del equipo va a tener un avance. Entonces, acá lo que nos conviene es colocar una variable proporcional a los días. En este caso le vamos a poner 18T. ¿Por qué, maestro? Fíjate, si en 18 días avanzan 18T, que es la obra total, en un día, ¿cuánto avanzarían? Un T. En cinco días, 5T. Entonces es más sencillo de relacionar. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí, ¿todo qué? ¿Ya? Durante los primeros 10 días, muy bien, entonces acá yo pondré 10 días, solo la mitad del equipo trabajó. Entonces, mi equipo original era X. La mitad, ¿cuánto sería? X medios. Pero acá hay que hacer algo conveniente. Entonces, a mi equipo total, vamos a ponerle 2X. ¿Para qué? Ahora sí, la mitad del equipo, ¿cuánto sería? X. X, ¿no? Trabajando 10 días, luego fueron despedidos. Pero, maestro, a ver, primero, acá no conozco un valor, este valorcito. Ese medio equipo, la mitad del equipo, trabajó 10 días. Pero, ¿cuánto de la obra avanzaron? Eso necesitamos calcular. Entonces, empecemos por ahí. Hay que calcular este valor que desconocemos. Pero, para calcular, necesitamos relacionar las magnitudes. A ver, trabajadores será con días y luego trabajadores con la obra, ¿no? Tenemos que encontrar la relación. ¿A más trabajadores terminan en más días o en menos días la obra? En menos días, ¿cierto? Porque son más trabajadores. Terminarán en menos días, será inversamente proporcional. Ahora, ¿a más trabajadores avanzan más obra o menos obra? Claro, avanzan más obra. Entonces, será directamente proporcional. Una vez que yo tengo esta relación, ahora sí puedo calcular ese valor restante. ¿Por qué? Recuerda que inversa se multiplica y directa se divide. Entonces, como empezamos con trabajadores, será el primer caso. 2X trabajadores en días sería por 18 días, dividido entre, porque es directa, con 18T, ¿no? Que es la obra. Y esto va a ser igual o proporcional al otro caso. Tenemos X trabajadores que trabajan 10 días, pero dividido en este valorcito que aún desconocemos, ¿no? Lo que queremos calcular. Ahora sí simplificamos, 18 arriba, 18 abajo, sácale la mi, sería 1, sácale la mi, sería 5. Entonces, acá también te das cuenta que esa variable X también se elimina. Este valorcito que quiero calcular pasará a multiplicar y este valor de T, ¿no? Mi variable T por 5 sería acá. Listo. Muy bien. Entonces, esa mitad de trabajadores en 10 días, ¿cuánto avanzó de la obra? Avanzó 5T. Genial, ¿ve? Ya calculé cuál fue su avance de la mitad de la cuadrilla. Ahora, sigo planteando, me dice, para finalizar la tarea, antes, antes de eso, fueron despedidos. ¿Quiénes fueron despedidos? Esta mitad de la cuadrilla de acá. Ellos fueron despedidos, me dice. Muy bien. Entonces, si tú despides a esa mitad de la cuadrilla, ¿cuántos quedan? ¿Nos quedará la otra mitad? No, en este caso hay que tener mucho cuidado. Porque al inicio me dice, el expediente técnico iba o estaba proyectado con 2X trabajadores. Pero cuando inició la obra, solo se presentó la mitad. Y esa mitad, tal vez por falta de rendimiento, fueron despedidos. O sea, no quedó ningún trabajador. Ahora sí, nos menciona, si no ha quedado nadie, se contratan 26 trabajadores. Entonces, estos 26 trabajadores tienen que trabajar durante 20 días para finalizar la obra. Pero la obra estaba proyectada 18T. Se avanzó 5T. ¿Cuánto de la obra nos falta? Sería 13 veces T. ¿Ve? ¿Cierto? Porque estos dos tienen que sumar el total. Listo. Eso es lo que falta. Ahora sí, podemos aplicar nuestra regla de tres compuesta. Ya sabemos cómo son las magnitudes. ¿Está bien? Y ahora sí calculemos. En este caso podemos calcular el valor de X. Nos enfocamos en estos dos casos. ¿Ya? Listo. En esos dos. Empecemos. Sería trabajadores, que es X, ¿ya? Por 10, porque es inversamente proporcional al tiempo, entre la cantidad de obra avanzada, ¿no? Que es 5T. Y esto va a ser equivalente al otro caso. 26 trabajadores van a trabajar en 20 días, por eso se multiplica. ¿Está bien? Y dividido entre el resto de la obra, ¿no? Que es 13T. Muy bien. ¿Ve? Ahí está, el paso a paso. Acá puedo simplificar el valor de T. ¿Qué más? Puedo sacar una treceava. Treceava uno. Treceava dos. ¿Qué más, chicos? Acá una quinta uno. Quinta dos. Este dos también pasará a dividir. Y me doy cuenta que X sale... Que X sale 20. ¿Pero 20 qué? En este caso son 20 trabajadores. Ahora, nuevamente, volvamos a la pregunta. Dice, ¿cuántos trabajadores del equipo fueron decididos? ¿No? Entonces, acá, incluso ya lo habíamos anotado, solamente esta cantidad fue despedida. ¿Por qué? Porque fueron los únicos que se presentaron al inicio de la obra. Ahora, si me diría, ¿cuántos trabajadores está contemplado en el expediente técnico? Es otra cosa. Ahí sí sería 2X, ¿no? Mi variable principal. Pero acá solamente me dice cuántos fueron despedidos. Y justamente es ese valor de X. Entonces, estos 20 trabajadores fueron despedidos. Esperando que se haya comprendido, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!